hola coches como están y bienvenidos a otro vídeo de maple story estoy aquí con dani que es este bueno pues es una suscriptora de nuestro de nuestro grupo de facebook lo cual está muy bien y este bueno me agregó a me agregó a me agregó a facebook y me dijo oye marco quieres este quieres echarte unos minijuegos conmigo y yo le dije por supuesto claro que sí entonces entonces estoy haciendo pedazos ahorita mismo ay dios mío y pues bueno los minijuegos están están muy divertidos estamos jugando uno bueno no se llama uno aquí se llama one card en este se llama one card aquí para maple story pero pues los que los de américa latina estoy seguro de que que conocen este juego como uno que es quedarse nada más con una carta vamos a llenar de cartas a dani y pues bueno en realidad es todo muy divertido pero el problema coches con el star planet es que es todos los servidores convergen en este mundo entonces esta gente de scania de vera de broa de velanova de todos los servidores están aquí y eso puede ocasionar que haya muchísimo lag hay mucho lag las cosas luego a veces se alentan muy feo ya saben de por sí maple story ha tenido ha tenido ahorita una semana un poco agitada ha tenido muchos problemas los hackers siguen atacando no entienden que nos perjudican o no les importa simple y sencillamente pero bueno pues estoy aquí tratando de divertirme un poco con dani y ya se volteó el juego entonces les decía el star planet es un lugar donde pueden este jugar varios minijuegos pero no sólo eso sino cada vez que ganan ustedes pueden conseguir reward points y los reward points creo que ya lo había mencionado en el vídeo anterior es una forma de no depender tanto del nexon es una forma de no necesitar tanto este tanto dinero real lo cual para mí se me hace muy bien y bueno pues jugar minijuegos ya sea en pari con tus amigos o con gente de otros servidores divertirte y ganar este y ganar varios puntos que te pueden ayudar después está muy bien y hay cuesta diaria coches les recomiendo hacer las cuesta diarias de este de este evento porque los recompensan con puntos extras suben de nivel y aquí está por ejemplo mi barra de experiencia de star point cada vez que cada vez que gano o pierdo un minijuego no importa me dan una cierta cantidad de experiencia y subo de nivel como ven yo soy una junior star una junior star perdón y pueden ver aquí los rangos no pueden ver cómo empiezas déjenme colocar esto más se cerró a ver si lo puedo cerrar a perfecto si lo puedo hacer entonces les decía y pues cada que suben de nivel por ejemplo les van dando recompensas incluso pueden llegar a tener a tener pets y las pets para qué son para qué son las pets no pero vaya es muy divertido es participar en este tipo de cosas y ahorita me dieron un amor que era una patineta pero bueno ya la quité del botón que tenía yo ahorita dani se va a comer todo eso adiós adiós qué malvado que soy gané gané le gané a dani no se preocupen coches ella me había ganado dos veces anteriormente así que este pues todo en orden ay dios acabo de tirar algo que no sé qué es y entonces el star planet como pueden ver hay hay mucha gente y vamos a volver a jugar pero oh dios mío me sacó bueno entonces aquí voy a esperar a dani a que juegue entonces este es el star planet como ven aquí hay varios minijuegos tienen las las este el juego de jute que es no sé tipo serpientes y escaleras tenemos el juego de uno tenemos por acá por acá tenemos el monstero poli que es un juego de monópolis ustedes ya lo conocen y hay otro piso arriba que tiene piedra papel tijera y uno que es muy divertido que tienes que escribir los nombres de los monstruos y de los lugares para este para atacarlos entonces está muy divertido el star planet coaches se los recomiendo mucho hagan sus quests diarias hagan los eventos ahorita que hagan diarios créanme eso es la manera de conseguir este recompensas muy buenas en el juego ahorita que son estos eventos de navidad y pues bueno entonces y déjenme el explicado ni que tiene que salir para que nos volvamos a meter entonces eso es lo que es lo que les quería avisar esto que les quería mostrar en este vídeo qué bueno que que dan y me invitó para jugar con ella a ustedes también lo pueden hacer coches me gusta mucho jugar las guerras de jute y el de cartas que bueno ahorita vieron cómo cómo se juega en party es muy divertido y si no ya saben agarren gente extraña y no se preocupen me hagan un poco de amigos en todos los mundos de hecho dan y yo no estamos en el mismo servidor y ya estamos aquí jugando entonces eso era todo lo que les quería mostrar coches mucha suerte prueben no no se arrepentirán y hasta la próxima